Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal, yo soy Verónica y hoy os traigo el grab-up del mes de enero del 2016. Comencé el mes de enero leyendo Una llama entre cenizas de Sabatahir, libro que está ambientado en el antiguo imperio romano, concretamente la ciudad de Serra, y en esta ciudad nos encontramos con una población dividida en sectores distintos. Por un lado tenemos el grupo de los marciales, por otro tenemos el de los académicos, y en un segundo plano, pero que también son importantes, se encuentran los tribales. Los marciales y los académicos son los protagonistas principales de esta historia. Lo que los diferencia es que los marciales han nacido para la guerra, para la lucha, para la violencia, para la destrucción, para la sangre y para la muerte. Mientras que los académicos han nacido para la sabiduría, para aprender, para compartir esos aprendizajes, esas experiencias, esa sabiduría que tienen. La verdad es que son personas totalmente opuestas, su forma de vida también es muy diferente la una de la otra, y hay un conflicto bastante grande entre los marciales y los académicos, estando los marciales por encima de los académicos. Y como os digo, los tribales, concretamente aquí en Una Llama entre Cenizas, permanecen un poco en segundo plano, pero también tienen importancia. Los tribales son gente que pertenece a tribus, que se mantienen un poco alejados de este jaleo que tienen montado los marciales y los académicos, pero que están ahí, que también forman parte de la población de Serra. La historia nos la cuentan dos personajes distintos, por un lado tenemos a Laia, que es una académica, y por el otro tenemos a Elías, que es un marcial. Estos capítulos se van alternando, igual que los protagonistas, un primer capítulo nos lo cuenta un protagonista, y el siguiente nos lo cuenta otro distinto, de forma que podemos ver, podemos tener la visión de los dos sectores distintos que hay en esta ciudad de Serra, es decir, de los dos grupos principales de población, los marciales y los académicos. La historia de Laia y de Elías se verá de una u otra manera un poco conectada, no os voy a contar mucho más, porque no quiero espoilearos nada, la verdad es que es una historia que hay que ir leyéndola poco a poco, que hay que ir disfrutando de cada capítulo, de cada página, porque está cargada de acción, está cargada de muchos momentos violentos, de momentos que a mí personalmente me dejaron los pelos de punta, porque en serio, esta historia tiene la violencia en cada una de sus páginas, tiene momentos de verdad que son bastante desagradables, tiene otros momentos que te pueden poner la piel de gallina por lo increíbles que pueden llegar a ser, pero no increíbles en el buen sentido, sino en todo lo peor que os podéis imaginar, y a mí personalmente es una historia que me ha gustado muchísimo. Me ha encantado también el estilo que tiene la autora de contar esta historia. Luego está la ambientación, que personalmente me encanta, porque nunca había leído un libro juvenil ambientado en el antiguo Imperio Romano, y eso para mí es un plus, que tenga esa originalidad, y además pues el estilo de la autora, que como os he dicho, a mí me ha gustado muchísimo, me ha tenido muy enganchada a lo largo de todo el libro, y el final me ha dejado con muchísimas ganas de más, porque de verdad es un final, o Dios mío, qué final. Es que no os podéis imaginar el final tan trepidante que tiene esta primera parte. Me he quedado totalmente impactada con esta historia y con ese desenlace, y por supuesto se hallabó un 4,5 sobre 5. Mi segunda lectura del mes de enero fue The Distant Midway Ash de Casey West. La verdad es que es un libro que me gustó muchísimo, a pesar de la sencillez de su historia. La historia se centra en Kaimen, una chica que por una serie de circunstancias se ha visto obligada a tener que ayudar a su madre en la tienda de muñecas que tiene. En una de estas ocasiones en las que ella tenía que atender la tienda, se presenta Sanders. ¿Y quién es Sanders? Pues Sanders es el nieto de la mejor clienta que tiene la madre de Kaimen en la tienda. En ese momento se conocen y enseguida se ven las diferencias que hay entre ambos, pero también se siente la conexión que crece entre los dos. Son ambos dos personajes de mundos totalmente diferentes, porque Kaimen es una persona que pertenece, digamos, a una clase media-baja, mientras que Sanders pertenece a una clase alta. Es un libro que me gustó muchísimo, a pesar de que tiene una historia súper sencilla, que no cuenta nada del otro mundo, el estilo de Casey West me encantó, me gustó muchísimo también la personalidad de los personajes. Obviamente en esa historia también hay una dosis de amor, y en esa historia de amor es donde yo le encuentro una pega. Y no es porque la historia de amor se desarrolle, o sea, sea en plan, te acabo de conocerme enamorado de ti, eres genial, eres fantástico, o tú eres súper guapa, no puedo vivir sin ti. No, sino porque se van conociendo poquito a poco, y eso me gusta porque empiezan siendo amigos, empiezan conociendo, pero el final, ese desenlace final, me dejó con ganas de más. Me esperaba un final un poquito más extenso, la verdad, porque sí, es un final que queda muy bien, muy bonito, muy cerrado, todo lo que queráis, pero para mí no fue suficiente. Me quedé con ganas de un poquito más, y esa es la única pega que le encuentro, y por ese motivo es por lo que se llevó la puntuación de 4 sobre 5. Mi tercera lectura del mes de enero fue la selección Historias Cortas Vol. 2 de Kierakas. Concretamente, la única historia que me quedaba por leer de este libro es La Favorita, pero al tener reña en físico decidí releer de nuevo La Reina. No os voy a contar nada de La Reina, porque ya dije todo lo que tenía que decir en el wrap-up que hice cuando lo leí. Os lo dejaré por aquí arriba, por si queréis echarle un vistazo. Pero sí que voy a contaros, aunque tampoco mucho, sobre la historia de La Favorita. Solamente puedo deciros que la protagonista de esta breve historia es Marlee, otra de las participantes de la selección, y en esta breve historia se desarrolla algo que sucede en el libro de la selección, pero bueno, aquí podemos saber un poquito más, ya no solamente de ese momento, sino también de lo que sucede después de ese suceso. No quiero deciros nada, porque es que de verdad, si os lo digo, os spoileo, no solamente esta breve historia, sino sobre todo una parte de la selección, y no es mi intención. Entonces, si habéis leído La Selección, os animo a que deis una oportunidad a las historias cortas, porque merecen bastante la pena, sobre todo para saber un poquito más de los personajes secundarios que forman parte de esa trilogía. A mí me gustó el libro, me gustó porque Marlee era un personaje que me gustaba bastante, por el que tenía cierto cariño, y me encantó saber un poquito más sobre ese suceso de la selección. Así que se llevó un 3,5 sobre 5. Mi cuarta lectura fue Percy Jackson y los dioses del Olimpo, el ladrón del rayo de Rick Riordan. A pesar de que no es la primera historia que leo de Rick Riordan, lo cierto es que me ha gustado muchísimo. Percy Jackson es un niño problemático que va a un colegio para niños problemáticos como él, pero en realidad lo que a él le pasa es que tiene dislexia, y también tiene un trastorno de déficit de atención. Esas son las dos cosas que en realidad él tiene, no es que sea problemático, sino que de repente suceden cosas extrañas a su alrededor. ¿Por qué suceden estas cosas extrañas? Pues porque él es un semidiós. Sabe quién es su madre, que es una humana, pero desconoce quién es su padre. Y bueno, pues cuando Percy Jackson se entera de esta noticia, pues se desencadena una serie de aventuras increíbles. Entre ellas la de encontrar quién es el ladrón del rayo, que según los dioses dicen que es el ser. Es así como comienza esta aventura para Percy, que no viajará solo, que no se enfrentará solo a la aventura que le depara esta búsqueda del ladrón, sino que lo hará en compañía de su amigo Sátiro Grover y su amiga Anabeth. Anabeth es hija de Atenea, también es una semidiosa como él, y bueno, entre ellos hay mucha rivalidad. Esta rivalidad llega a límites insospechados, y bueno, en más de una ocasión la hace reír al lector, porque es increíble que puedan tener esa rivalidad cuando en el fondo ambos se caen bien, en el fondo ambos se aprecian y sientan un cariño el uno por el otro. Me ha gustado muchísimo la historia, de verdad, me alegro un montón de haberle dado una segunda oportunidad, y estoy deseando continuar con la segunda entrega. Se llevó un 4 sobre 5. Mi quiz de lectura fue, yo estuve aquí, de Bill Forman, autora que me gusta bastante, tenía muchísimas ganas de leer algo nuevo suyo, y la verdad es que haber disfrutado de esta historia ha sido tan increíble como impactante, porque esta historia nos habla del suicidio. Cuando Meg decide poner punto y final a su vida, lo que hace días antes de suicidarse es dejar programado un email que llegue a sus padres y que llegue también a su mejor amiga Cody, que es la protagonista de la historia. Pero lo cierto es que aunque Cody y Meg eran muy buenas amigas, se tuvieron que ver distanciadas cuando Meg se marchó a la universidad y Cody se quedó un año entero ahorrando, trabajando, para poder pagarse los estudios universitarios. Cody comienza a saber más cosas que hasta la fecha desconocía de su mejor amiga Meg, cuando viaja a la universidad donde ésta estudiaba, y también cuando conoce a los compañeros de piso de su amiga. Esos pequeños detalles que va conociendo la llevan a descubrir algo que hasta entonces desconocía, y es que existen grupos de apoyo al suicidio, y que su mejor amiga se había puesto en contacto con éstos. Lo más impresionante para mí de esto fue descubrir en la nota de la autora que el personaje de Meg está ambientado en una persona real. Eso la verdad es que cuando lo leí me puso los pelos de punta, y es inevitable que ahora que os hablo de ello, pues no me entre un escalofrío la verdad cada vez que lo pienso, porque me parece totalmente increíble. La única pega que le encuentro a la historia es el romance, que aunque permanece en un segundo plano y no tampoco es realmente importante en la historia, también tiene un poquito de protagonismo, y bueno, no me convenció del todo porque, no sé, no lo veía muy adecuado, creo que no era necesario tampoco para la historia, pero bueno, aún así está ahí, tampoco es relevante, no es en lo que se centra la historia en sí, sino que es un poco más secundario, y nada, simplemente que a mí no termino de convencerme. Más allá de eso, me encantó volver a disfrutar del estilo de Bill Forman, de volver a disfrutar de una de sus historias, que de verdad me ha gustado muchísimo y me dejó totalmente impactada, sobre todo al conocer lo que os he dicho, y nada, se llevó un 4 sobre 5, porque en realidad merece muchísimo la pena. Y hasta aquí el wrap-up del mes de enero, comentadme si habéis leído alguno de estos libros, tenéis ganas de hacerlo, qué os han parecido, todo lo que queráis dejármelo aquí en la cajita de comentarios, que me encanta saber siempre vuestra opinión. De la misma forma, si queréis recomendarme algún título, no os cortéis y no dudéis en ningún momento en hacerlo, que me encanta siempre descubrir nuevos libros. Os deseo un estupendo día, unas muy felices lecturas, y nos vemos de nuevo pronto en un nuevo vídeo. Hasta entonces, un besazo y sed felices. Adiós. Adiós.